¿Ah? Está grabando. Está culiando. Aquí grabando un nuevo video, amigos, de YouTube. Es Vector 2. Mira, es ok. ¡Vamos! 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 esta cosa no era bonada anda culiando por fin ya no se está subiendo el de el de baseball está me llegan culo que ando es tutorial es tutorial amigos yo 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 yo